Donald Trump ya era un hombre conocido en todo el mundo antes de ocupar la presidencia de Estados Unidos en 2016. Una vez instalado en la Casa Blanca, el magnate millonario y showman de televisión mantuvo su estilo, con provocaciones, insultos y tweets burlones, escribiendo un nuevo capítulo en la historia política del país. Lejos de sus antecesores, se negó a asumir un rol de unificador, ni siquiera en el pico de la pandemia de COVID-19, y se mantuvo siempre en el centro de la escena, con sus afirmaciones polémicas y sus ataques a migrantes, jueces, legisladores y medios de comunicación. Más allá de fronteras, intimidó a los aliados de Estados Unidos, mostró fascinación por líderes autoritarios como Vladimir Putin o Kim Jong-un y dio un golpe brutal a la movilización contra el cambio climático, al sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. También rompió el difícil acuerdo con Irán, negociado por su antecesor Barack Obama, y aumentó la presión sobre ese país. Entre los hitos de su presidencia, quedará la muerte en octubre de 2019 del líder del grupo yigadista Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, durante una operación estadounidense en Siria. Y puede jactarse de patrocinar la normalización de las relaciones de Israel con tres países árabes, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán. Sin embargo, su gran plan de paz para Medio Oriente nunca se concretó. Tampoco logró avanzar en el tema de la desnuclearización de Corea del Norte, pese a dos cumbres históricas con el líder del régimen de Pyongyang. Pero demostrando un verdadero talento político, el magnate captó las preocupaciones de un Estados Unidos predominantemente blanco, que se sentía despreciado por las élites de la costa este y las estrellas de Hollywood de la costa oeste. Y logró posicionarse como el vocero de los olvidados. Se metió así en el bolsillo al Partido Republicano, que inicialmente lo había subestimado o incluso ignorado. Y tras cuatro años de polémicas, escándalos y un juicio político que no prosperó. A sus 74 años, Trump pide cuatro años más en una elección planteada como un verdadero referéndum sobre su persona y estilo de gobernar.